www.achiras.net.es, el portal de Girón. Una de las realidades que vive Girón es la permanente zozobra que vivimos, por ejemplo, los colapsos de las vías, que es parte del movimiento del suelo. Eso se llama justamente la falla Girón. Al darse estas posibilidades de tener al sur, al norte y al oriente, movimientos de suelo siempre nos hace una ciudad que tiene su riesgo. Por eso el Ministerio de Gestión de Riesgos ha escogido a Girón como un lugar, un espacio que tiene estas complejidades por la falla Girón para hacer este simulacro. Aparentemente, y así quisiéramos pensar y le pedimos al señor de Girón que no se mueva nunca ello, pero de darse esta situación, créanme que no sabemos cuáles son las consecuencias. Por eso el COE cantonal debe estar siempre permanentemente unido, capacitándose y un siguiente simulacro será con la población. El simulacro se ha cumplido de la mejor manera, como usted está constatando, los alumnos han evacuado de la mejor manera, hemos tenido la asistencia de cuerpos de bomberos, Ministerio de Salud, para evacuar a las personas que han sufrido accidentes. Sí, en verdad esto se viene planificando a lo largo del año lectivo. Dice que ante un desastre natural lo peor es la improvisación y ahora que se llevó a consideración el nuevo manual del Comité de Operaciones de Emergencia, prácticamente es la primera vez que le ponemos en ejecución. Antes había otro manual y este manual permite articular a todas las instituciones del Estado. El panorama que se ha presentado es un sismo de 6.3, activación de la falla Girón-Santa Isabel, cerca de 20 estructuras afectadas, una estructura colapsada en la que estamos trabajando. Esta estructura colapsada tendría alrededor de 20 personas dentro de esta estructura de diferente tipo de afección. Al momento hemos evacuado ya al 95% de las personas. La capacidad de respuesta de los organismos locales no se puede cubrir a una magnitud de lo que usted nos ha pintado este más panorama. Sí, justamente es esa. En ninguna parte del mundo, ningún cuerpo de bomberos va a tener la capacidad de responder a un evento de esta envergadura. Sin embargo, existe un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos que lo que logra es articular eso, que bomberos de Girón, que bomberos de Santa Isabel, que bomberos de Cuenca estén operando bajo un mismo procedimiento, bajo terminología común, liderados por un sistema de comando de incidentes y con la presencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos como ente rector en Administración y Gestión de Desastres. Es una buena forma de hacer los simulacros para que bomberos estemos activados, no sabemos cuándo tengamos una emergencia de esa naturaleza. Es un simulacro, pero nosotros lo hacemos tan real como usted se lo puede imaginar si está viviendo en las imágenes. Colaboramos con nueve unidades, 30 personales uniformados que estuvieron a lo largo de la red estatal para poder permitir el paso de las unidades de emergencia. Bueno, el simulacro, en términos generales, creemos que ha podido determinar ciertos niveles de coordinación necesarios para una respuesta adecuada. Justamente este simulacro está pensado para poder medir los diferentes niveles que se deben articular en territorio, desde la toma de decisiones, la articulación de las organizaciones, de las instituciones del Estado que deben tomar decisiones que deben dirigir la emergencia. Pero además, también como en las operaciones de rescate, que terminan siendo un eslabón mucho más especializado, las coordinaciones son necesarias para ser mucho más efectivos y eficientes. Creo que la mayor virtud de este ejercicio fue haber tenido la participación integral de casi todas las instituciones que se encuentran en territorio. Este es un primer paso de preparación para los equipos de respuesta. El siguiente paso desde la Secretaría será la capacitación a la ciudadanía. Lo peor en una emergencia es la improvisación. Estos ejercicios nos permiten eliminar y reducir esas brechas para poder salvaguardar la vida de la gente. Como ustedes pueden observar, el trabajo en campo hemos estado 200 personas y en este caso también se han evacuado 18 establecimientos educativos y contamos con el número de 2.652 estudiantes, 125 docentes y personal administrativo 15 de 7 instituciones educativas del régimen Sierra en Girón. Ese es el número también de instituciones en este caso y sobre todo de alumnos que evacuaron. Vemos un trabajo organizado que se ha cumplido con cada uno de los protocolos también de evacuación y eso ha dado también el éxito de este ejercicio. Es una de las competencias que es riesgo que tiene Girón y siempre hemos molestado haciendo todo lo que son los planes de contingencia. Es la institución presidida por el señor alcalde, en este caso mi persona, el ingeniero Guzmán, quien es el responsable de riesgos, siempre tiene las instituciones como el hospital, bomberos, policía, las instituciones educativas y de salud. Todos ellos son parte del COE cantonal quienes en el momento de darse estas situaciones deben actuar con la prestancia y en el menor tiempo posible para evacuar a las personas, para salvar las vidas, para las situaciones de colapsos, cómo poder atender a la mejor manera.